Música Allá suben las tribus, las tribus del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros Celebramos la Santa Misa en este miércoles de la semana vigésimo novena del tiempo ordinario Hoy en este día no va a haber una memoria obligatoria, una solemnidad o una fiesta especial Vamos a hacer la celebración para la evangelización de los pueblos La semana pasada, este domingo fue el Domum, pero a veces tenemos una costumbre Pasa ese día ya hasta el año que viene, hasta la próxima celebración Seguimos en el mes de octubre, mes de la misión Todos los días tenemos que recapacitar y reflexionar sobre nuestra condición misionera Por eso qué mejor que vivir ahora el sentir que pedimos una vez más para que el Señor llegue a todos los pueblos No lo tenemos que pedir un día y luego después, sino lo pedimos para que siempre haya esos misioneros Que salgan e inviten a todos al banquete Y nosotros aquí también invitemos a todos al banquete Como siempre, bienvenidos los que estáis aquí, los que nos veis a través de 13 en estos misterios Que comenzamos en silencio pidiéndole perdón al Señor porque somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Señor, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres A fin de que la obra redentora de Cristo se prolongue hasta el final de los tiempos Mueve los corazones de tus fieles y haz que perciban que son llamados con urgencia Para salvar a toda criatura hasta que de todas las naciones se forme y desarrolle para ti Una sola familia y un solo pueblo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribiros brevemente Leedlo y veréis como comprendo yo el misterio de Cristo Que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos Como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas Que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo Y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio Del cual soy yo servidor por la gracia de Dios Por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder A mí, el más insignificante de los santos Se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo E iluminar la realización del misterio Escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes Conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios Según el designio eterno, realizado en Cristo, Señor nuestro Por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él Palabra de Dios Te alabamos, Señor Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Él es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Dad gracias al Señor Contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es excelso Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprended que si supiera el dueño de casa, ¿a qué hora viene el ladrón? Velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros. Estad preparados porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado digiere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Nos sentamos un instante. Dos cosas. Una gratitud. Gratitud a Dios porque, como dice San Pablo, hemos sido siempre elegidos aunque perteneciésemos al mundo gentil. El pasado domingo, aunque no fuese una memoria obligatoria, aunque fuese una conmemoración o un recuerdo, se celebra cada 20 de octubre al centurión Cornelio. Aquel hombre que en los hechos de los apóstoles le dice a Pedro anda bien a casa y Pedro al principio tiene su situación reacia porque es un pagano y es cuando el Señor le presenta a Pedro en éxtasis aquella suerte de animales prohibidos por la ley le dice mata y come y Pedro dice no señor, yo no comeré nada que no es que sea impuro y el Señor le dice lo que Dios ha declarado puro, tú no lo llames impuro. Entonces Pedro comprende que Cornelio y como dice la tradición, Cornelio es el primer gentil convertido a la fe. Mira, tú y yo ninguno merecíamos estar en las manos de Dios. ninguno mereceríamos estar en la salvación, pero Dios que es tan bueno ha abierto todo su amor y toda su misericordia para todos nosotros, para cada uno de nosotros, porque Dios te quiere, ¿sabes? Y porque Dios quiere que sigamos siendo misioneros para que su amor llegue a todos, todos, todos los hombres. Acuérdate de una frase que he recordado alguna vez del santo cura de As, cuando le dice a Dios, Señor, utiliza conmigo, usa conmigo el doble de misericordia, ¿por qué? Porque me has dado todos los dones, porque me has hecho cristiano, porque me has dado todas las gracias que me podías dar, ¿y qué? ¿qué pasa? Pues que el día que me pidas cuentas, no es decir, te voy a exigir cuentas por todo lo que te he dado, misericordiosamente, pero con justicia, por eso el Evangelio dice, oye, al que mucho se le dio mucho se le exigirá, y Dios te lo pedirá con misericordia, y verá si has tenido no misericordia. Como recuerda Santiago en su carta, el juicio de Dios será sin misericordia para el que no vivió la misericordia, porque la misericordia sobrepasa los límites del juicio, porque la misericordia está por encima del juicio, porque si tú has sido misericordioso, Dios será misericordioso contigo, incluso Dios será misericordioso y si tú no lo has sido, pero por su misericordia te dirá, ¿qué has hecho? ¿soy digno hoy? ¿me porto debidamente? ¿uso de la misericordia de Dios debidamente o abuso de ella de malas maneras? ¿ah, como Dios todo? No, no, Dios es misericordioso pero es muy justo, y su justicia es misericordiosa, y su misericordia es justa, no justicia, era justa, para dar a cada uno según sus obras, y Dios espera que tú des la talla, hasta donde puedas, porque Él pone el resto, pero que tú des la talla, ¿estás dispuesto a dar esa talla? ¿estás dispuesto a decirle a Dios que sí? Fíjate, Dios va llamando como vemos en esa parábola, al amanecer, al atardecer, por la tarde, al final, ¿cómo estás aquí? Nadie me ha contratado, vete tú también, también te quiero a ti, Dios quiere a todos, ¿y tú y yo qué vamos a hacer? ¿apropiarnos de la fe para nosotros? ¿quedarnos con la fe de Dios para nosotros como aquellos obreros de la viña? y cuando venga Dios decir, no, no me interesa, no, 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 pues ese día cuando tengas que echar cuentas con Dios, no le puedes decir no me interesa porque Dios sí que quiere ver, a ver, cómo has actuado, ¿cómo voy hablando yo? ¿pudo ser el hombre de confianza, el hijo de confianza de Dios, el hermano de confianza, o dijo qué desea? mira, si dejas que desear y lo reconoces, Dios te quiere, y Dios se da por ti, y si no lo reconoces, pues el Señor te dirá, oye, ¿por qué no lo has reconocido? en la vida lo importante es ser fieles, es saber interpretar bien nuestro papel, lo que nos toca, es saber decirle a Dios, yo te quiero, yo te amo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar a tu lado, yo quiero dejar quererme por ti, ¿te dejas querer por Dios? ¿te dejas amar por Dios? que muchas veces tú y yo no sabemos pedir lo que nos conviene, es el Espíritu, el que intercede por nosotros, como dice San Pablo con gemidos, inefables, hoy más que nunca tú y yo necesitamos de Dios, hoy más que nunca tú y yo necesitamos de su misericordia, hoy más que nunca tú y yo necesitamos de su fortaleza, necesitamos de la fortaleza que dijo la Virgen del Pilar, necesitamos abrir de corazón, de par en par, como decía San Juan Pablo II en lo que celebramos ayer, nuestras puertas, las puertas de nuestra vida a Dios, sin tener miedo, diciendo, el Señor, no tengas miedo, solo ten confianza, hoy que es Memoria Libre, que es San Juan de Capistrano, también se encargó de difundir el amor al Señor, al corazón de Jesús, el amor a su nombre, junto con San Bernardino de Siena, el amor al inmaculado corazón, de María, ese es el fruto de la misericordia que no tiene límites, la misericordia que no tiene fin, por eso podemos decir con el Salmo, dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia, se acordó de su fidelidad porque es eterna su misericordia, le pude decir, oye, Dios confía en mí, mira, tú tienes que confiar en Dios y Dios confía en ti, me acuerdo aquello del padre Pío cuando aquel médico le pidió que le ayudase a construir San Giovanni Rotondo y le dijo el médico padre, es que yo no creo y le dijo el padre Pío pero Dios cree en ti, piensa que Dios confía en ti y Dios sabe que puedes llegar al final, ¿estás dispuesto? Bien, pues vamos ya a continuar con la celebración y le vamos a pedir al Señor por intercesión de la Sagrada Familia que seamos capaces de dar la talla hasta donde podamos, que Dios no te pide más de la cuenta pero hasta donde puedas llegar, a partir de ahí ponte manos del Señor y de su madre y de San José ¿para qué? para que ellos te ayuden a llegar hasta el resto porque Dios no nos prueba por encima de nuestras posibilidades, nos da todos los dones para que lleguemos hasta el final contando con su ayuda, contando con su amor, contando con su misericordia y así seremos siervos sencillos, siervos humildes que han hecho lo que tenían que hacer de pie. Jesús ha venido a curar las enfermedades y las tristezas de los hombres, sintiéndonos solidarios con los anhelos de nuestro mundo, presentemos al Padre nuestra oración. para que entre los hombres crezca el amor y la solidaridad, roguemos al Señor para que el Señor libere al mundo de la guerra y del hambre, roguemos al Señor para que los países ricos dejen su egoísmo y respondan a la llamada de los pobres, roguemos al Señor para que los que entre nosotros sufren la pobreza, la enfermedad y la soledad reciban la ayuda de los hermanos, roguemos al Señor para que los enfermos incurables y los que sienten cercana la muerte puedan experimentar la paz del Señor y la compañía de sus familiares y amigos, roguemos al Señor para que los médicos, enfermeros y todos los que se dedican al cuidado de los enfermos sepan transmitir ánimo y esperanza, roguemos al Señor para que la Iglesia entera y cada uno de nosotros seamos testigos del amor de Dios, de palabra y de obra, roguemos al Señor. Te rogamos oye, no, Señor. Y como cada día en silencio pedimos desde el interior del corazón aquello que Dios conoce pero nosotros solo queremos pedir con confianza. Por todo ello también roguemos al Señor. acoge, Señor, nuestras esperanzas y anhelos que tu espíritu de amor y fortaleza renueve el corazón de todos los hombres para que el mundo entero reciba la buena noticia que vino a realizar entre nosotros tu Hijo Jesucristo nuestro Señor el que vive y reina por los siglos de los siglos y nos sentamos. Bendito sea, Señor Dios del universo que dice aménito de la tierra y del trabajo de nuestro y el que nos vivimos de Dios y que nos los siga y nos sentamos y y seramos nosotros padres. Bendito sea, Señor, nuestro universo, que nos den cuenta de la fe, que nos presentamos. Él será para nosotros medida de salvación. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos para que este sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos para que este sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos para que este sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el cielo, bendito el que viene en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares. Y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te encomendamos de forma especial a Mercedes y difuntos familiares Fernández Gaitán, Pepita, Antonio y Remedios, José María y Pauli. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José los Apóstoles, San Juan de Capistano que hoy conmemoramos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra congédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo intercambiad un gesto de paz. En Cristo intercambiad un gesto de paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!